Porque también cuidamos su salud, UPCN tiene para sus afiliados amplia cobertura gratuita en odontología, con tratamientos de conducto, placas, limpieza y extracciones, análisis clínicos, clínica general, kinesiología, psicología, médico de familia. Además, contamos con farmacia propia, donde nuestros afiliados tienen hasta un 80% de descuento en medicamentos. UPCN Salud. UPCN Salud.